Hola, buenas noches. Bienvenidos al noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es martes 15 de marzo del año 2011 y estamos listos para presentarles a todos ustedes las mejores informaciones de la ciudad. Mucha atención que las autoridades encontraron en las últimas horas en el sector de la Delfina, un laboratorio artesanal donde al parecer se estaría fabricando clorhidrato de cocaína. En el operativo se logró la captura de dos personas que serían los presuntos responsables de la fabricación del alcaloide. Hasta el área rural de Buenaventura, exactamente en la Delfina, efectivos del batallón de Alta Montaña, en desarrollo de operaciones militares, ubicaron y destruyeron un laboratorio para el procesamiento de alcaloides. En la acción militar fueron capturadas en flagancia dos personas a quienes se les incautaron 3 kilos de pasta de base de coca. En el área rural del sector de la Delfina, en la parte alta, se dedicó un laboratorio donde en el momento se estaba en la jardín arquidélvica de procesamiento de pasta de base de coca. Provejo la captura de dos sujetos que estuvieron a disposición del peto y de Buenaventura. En el sitio fueron hallados una gran cantidad de insumos sólidos y líquidos, así como maquinaria de equipos para el desarrollo de esta actividad ilegal. Este laboratorio sería un lugar donde se recopila la hoja para hacer el proceso de elaboración de la pasta de coca y luego dirigirse a los cristalizaderos donde se comercializaba. Son sitios donde ellos recopilan toda la hoja de coca y hacen el primer proceso de elaboración que es ya simplificar los químicos y sacar la pasta de base de coca para ya empezar una vez que tenga la pasta de base de coca lo dirigen a los cristalizaderos donde ya tienen unos elementos más sofisticados que son adornos y secados Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. El alcaloide pertenece al parecer a la comuna móvil Ibardo García de las FARC que opera en la zona.